...la ayuda espiritual para mayor seguridad de su monta. Es el equipo número uno, es el equipo número uno... ...todale, el equipo número tres. ¡No vamos! Seguimos que muy bien va a regresar. Es imán el Terrible, que ganó con ese estilo, con esa camillera... ...que últimamente lo caracteriza... ...esta monta va a estar buenísima, mi gente. ...y ahora es el duro para esta negromuería abierta... ...que se va a ver por el lado izquierdo... ...Granosco... ...y ahora el Terrible... ...en las Honduras... ...en el epicentro de las emociones... ...Cabón Castillo... ...cuál es el duro para esta negromuería abierta... ...que se va a ver por el lado izquierdo... ...en la luz con... ...y ahora el Terrible... 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 ...seguramente... ...a pelero... ...y ahora el Terrible... ...y ahora el Terrible... Va a tener calificaciones y aquí ha salido. Viva el terrible chavón que llegó desde arriba. ¡Sorprendido! ¡Vamos a votar! ¡Vamos a votar! ¡Vamos a votar! ¡Vamos a votar! ¡Es muy precioso! ¡Vamos a votar! ¡Vamos a votar! ¡Vamos a votar! ¡Vamos a votar!